En el banquillo, ahora un primer plano de Ruth Gullit, muy cuestionado en los últimos días aquí en Italia por su bajo rendimiento en el calcio italiano. Hoy se tiene que decidir definitivamente quién va a ser el supercampeón de Europa. El pasado año consiguió este preciado galardón el Milan al imponerse al FC Barcelona. Ha comenzado el encuentro, prácticamente era el mismo desplazamiento para unos que para otros. Se juega aquí debido al mal estado de San Siro. La pelota en ataque, dominando el Milan en estos instantes iniciales. Qué buen balón de Tazuki para Gullit, atención al centro de Gullit. Entraba Agostini, al remate no llegó, tampoco Carbone. Finalmente Mihailichenko ha conseguido recuperar la pelota y posteriormente la falta de Carbone sobre Bonetti. Si vean ahí la repetición no llegó aquí en Bolonia, aproximadamente media entrada para presenciar este encuentro de vuelta. La ida se jugó a mediados de octubre en el estadio de Génova, donde habitualmente juega sus partidos la Sampdoria. Buscaba en largo a Mancini, ha recuperado Gullit para Rijka. Rijka en el contragolpe para la Sampdoria. Ahí tienen al lateral zurdo Ivano Bonetti, 26 años, centrocampista de la Sampdoria. Jugo con Mihailichenko. De nuevo Bonetti en el centro. Peligro porque había resbalado Pasagli, el guardameta. Compró la pelota Agostini. Rijka en el contragolpe para Gullit. Atención a Gullit, levanta la cabeza, está ya dentro del área. Gullit va a buscar posición de disparo, lo hace. Y finalmente Pagliuca a Nini, porque no estaba Bierschowicz. Invernizzi jugó de lateral izquierdo. Y tampoco pudo jugar Gianluca Biali, por entonces lesionado, haciéndolo branca. El resto del equipo era similito en la Sampdoria. Balón largo, Lombardo en el remate. No ha llegado, queda la pelota todavía para Bonetti. Bonetti dentro del área, sin ningún problema, siguió rematar bien Lombardo. Y posteriormente, la defensa del Milán resolvió la situación, primera situación de peligro contra su portería. La Sampdoria ha tropezado gravemente en la última jornada de Liga al perder en casa, en el Clásico, frente al Génova, por un gol a dos. Actuando ellos como locales. A pesar de ello, mantiene la primera posición de la tabla. Va a llegar a esa pelota Agostini. Que de alguna manera se ha convertido en la posibilidad que ve a Rigosaki para sustituir a Marco Bambasen. Podía haberlo hecho Massaro, que no está. Podía hacerlo también Estropa, pero Estropa es más un media punta de ahí que finalmente se haya decidido por Agostini. Juega la pelota Gullit. Ha perdido Gullit, pero se llevó a terreno ya de la Sampdoria. Por la derecha, Tassotti. Observen, si hablábamos de la presión del Milan, también la presión de la Sampdoria. Se ha escapado Gullit. El balón para Agostini. El remate tropezó en un defensor de Beguiti y Goevani. Y de nuevo Pellegrini ha puesto la pierna. Qué gran ocasión para el Milan. Sigue el peligro. Qué bueno el quiebro de Gullit. Busca la línea de fondo Gullit. Metió Bierschobut la pierna y el saque de esquina para el Milan. Se levanta. Ya está jugando el lateral izquierdo Bonetti. Mikhail Lichenko va a perder. Recupera Raikard. Raikard y Gullit. Atención a Gullit. El disparo. Tropezó en la pierna de Pellegrini. Esto pudo despistar a Pagliuca. Tassotti vuelve a insistir buscando a Gullit. Se anticipó Bierschobut. Su marcador hoy. Paolo Maldini. Se va de Lombardo. Deja para Gullit. La vaselina de Gullit. Tropezó. Está de alguna manera tapando huecos hoy en esta subida de Beguiti por la izquierda. Y a pesar del mayor dominio del Milan, creo que estarán conmigo que la Sampdoria es un conjunto disciplinado. Por algo va primero en la durísima liga italiana. Trabajando todos sus hombres el Milan. Al ganar Copa de Europa y Recopa el pasado año, con toda seguridad, esta edición del año 90 será para un equipo italiano. Gullit se ha desmarcado bien. El posible contragolpe de la Sampdoria que iniciaba Mancini. Todo un veterano, Carlo Ancelotti. Varesi costa curta. Palón en profundidad para Gullit. Le sigue incluso al centro del campo. Lo ha podido ver Bierschobut. Se ha ido ahora bien de la marca en velocidad. Pero estaba en libre Pellegrini para salir. Contragolpe de Rijkaard. Está corriendo Baretti. Gullit. Va a recibir Gullit. Gullit levanta la cabeza. No se ha atrevido a pasar a Agostini. Finalmente retrasa Rijkaard. Le está pidiendo el lanzamiento largo de Pellegrini. Bonetti. Ha llegado bien Bonetti. Pero y Ali se quedó clavado. Tampoco pudo Mihail Ischenko recuperar. Gullit. Estorbado por el colegiado Petrovic. Ha entregado para Mancini. Balón largo de Mancini. Abierto. Cubre en la espalda. Carlo Ancelotti, como hace siempre. Y costa curta. Ahí está Baretti en funciones de ataque. Jugando con Ebani. Ebani para Maldini. Maldini con Ancelotti. Solo queda tras él. Costa curta. Y ahí que ahora ya haya retornado Baretti a defensa. Pierde Tassotti. Lucha con Mihail Ischenko. Se lleva la pelota a Gullit. El centro de Gullit. Ni tan siquiera saltó Rijkaard. Es Mancini y Carbone. Ancelotti recibiendo Gullit. Le dobla ya Tassotti. Viene al centro ahora Gullit. Muy marcado siempre. El jugador holandés. Gullit toca para Ebani. El remate de Ebani fuera. Tavaresi. Recibe Gullit. Los Tifosi del Milán. Llegando hasta la posición de su barrera. Puede ser Gullit el encargado de lanzar. Casi con toda seguridad. La tocará en corto Carlo Ancelotti. Ancelotti para Gullit. El disparo de Gullit. Fuera. El desmarque Gullit. Tardó mucho. Ha recibido finalmente Gullit. Tassotti. El centro de este jugado. Mueve la pelota Tassotti. Gullit. Falta. Clara sobre Ancelotti. Es el sexto saque de esquina a favor del Milán. Dos para la Sampdoria. Lanzó ya el remate de Maldini. Gol y gol. Gol del Milán. Qué gran gol del Milán. Jugada ensayada. El saque de esquina de Alberido Ebani. Tocó suavemente. Lo van a ver ahora Paolo Maldini con la cabeza. Y Gullit viniendo desde atrás. Se fue de la marca de Bierschobut. Y marcó el primer gol del partido. Minuto 44 a 1 del final. Cuando Ruth Gullit le hacía falta. Ha marcado. El hombre más criticado en las dos últimas semanas en Italia. Ruth Gullit. Después de haber estado año y medio en activo. Solo había marcado un gol. En la Sampdoria. Atención a este contragolpe. Rijkaard para Gullit. Gullit por la derecha con Capo. Está desmarcándose Agostini. No lo ha visto Gullit. Gullit que quizá ha tomado nuevas fuerzas con ese gol. Dejó la Pial y busca. Se ha anticipado bien Tassotti. También lo hace Carbone. Recupiró la pelota Carbone para Gullit. En el contragolpe Gullit. Está desmarcándose Agostini. Estaba fuera de juego. Y además estorbó Agostini. Porque la idea de Gullit. Costa Curta. Y posteriormente Vareci han solventado el peligro. Falta de Gullit. Gullit. Gullit dejó. Balón que hace. Ha recuperado Tassotti. Rijkaard. Se hace un lío la defensa. Rijkaard para Gullit. Atención a Gullit dentro del área. Ha sido derribado Gullit. Por el capitán Pellegrini. A mí no me ha parecido penalti. Pero vamos a esperar la repetición. Nos ha pillado justo en la portería contraria. Nuestra posición de comentaristas. Tócalo justo la pelota Gullit. Y puede que sí. Que haya penalti. Ahora lo vamos a ver mejor en esta toma. Ahí llega Gullit. Toca la pelota. Yo no veo excesiva intención en Pellegrini. Lombardo. Había recibido la pelota de Pari. Y acaba perdiendo. ¿Cuántos balones recupera el Milan en esa zona? Ancelotti. Se va con la pelota Ancelotti. Le está doblando Carbone. ¿Cómo ha recortado para cambiar el sentido del juego Gullit? Gullit. Agostini. ¿Qué buscaba? Y el paría. Ruth Gullit. La pelota de Gullit. Buscaba a Ebony. Se ha anticipado el incansable Pari. Hombre fundamental en el centro del campo. Hizo la pared en corto con Viali. Busca a Mihaili Lichenko. Qué firme ha estado ahí. Tazotti llevándose la pelota en el contragolpe a Ebony. Le dobla a Gullit. Pero no está Gullit para muchas carreras. Va a llegar Gullit. Vean el cansancio Gullit. Ha tardado. Qué bonito el quiebro. Está dentro del área Gullit. Gullit intentaba irse de Pellegrini. Pero llegó. Sería un pleno absoluto en las dos últimas ediciones. Campeón de Europa los dos años. Campeón de la Supercopa Europea también los dos años. Gullit. Balón para Tazotti. Pellegrini. De nuevo había posición antirreglamentaria. Pero el árbitro aplicó la ley de la ventaja. Gullit. Gullit en el contragolpe le pide a Rijkaard. Posiblemente estaba fuera de juego Rijkaard. Se ha entrado en tres fueras de juego. Diez fueras de juego la Sampdoria. El primero en el partido para el Milán. Va a entrar Donadoni. Donadoni con el número 16. El público es un clamor. No solo porque entre Donadoni. Sino porque se marcha Ruth Gullit. El autor del tanto. Y el grito clásico de Ruth. Ruth. No.